el día de hoy te presento este pequeño tutorial con el cual podrás hacer infinidad de trabajos es un tutorial que te enseña a poder decorar aquellas pequeñas cosas que tú quieres hacer resaltar este tutorial es un inicio de un proyecto que vamos a hacer más adelante es un complemento con el cual haremos lucir nuestro próximo tutorial no te lo pierdas y si quieres saber cómo es que yo hice este tutorial ven acompáñame vamos a ver los materiales los materiales que vamos a utilizar para nuestro tutorial son los siguientes gises de colores para colorear la porcelana un pincel un pegamento una esteca para cortar y una porción de porcelana fría para hacer nuestro proyecto empezamos hola hola saludos a todos aquellos que están de espectadores viendo mis vídeos muchas gracias por estar conmigo gracias por estar aquí es un placer para mí poder presentarles todos estos tutoriales y saber que están siendo de utilidad para cada uno de ustedes el día de hoy vamos a hacer algo muy muy pequeñito pero no es insignificante por favor tomen en cuenta cada uno de los tutoriales por más pequeñitos que sean porque después más adelante van a ser complemento de otro trabajo son detallitos que muchas veces nosotros podemos utilizarlos en infinidad de trabajos que nos van a hacer que resalte cualquier trabajo esto que vamos a hacer ahora es un moño como ya lo vieron en la presentación muy sencillo muy bonito donde quiera te puede adornar cualquier cosa que a ti se te ocurra vamos a empezar necesitamos masa del color que tú quieras en este caso yo cogí el color verde tengo una bolita de masa pequeña vamos a ver si con esto alcanzo o cojo un poquito más lo único que voy a hacer es hacer un rollito delgadito no lo voy a hacer muy grueso y con mi rodillo lo voy a planar lo voy a ir este enderezando porque si se me si se voltea no importa no importa le cortamos con la esteca a esta salió medio chueco no importa con nuestra esteca vamos a tratar de emparejarlo y lo siguiente que vamos a hacer ya lo enderezamos todo parecía que estaba todo chueco pero se pudo enderezar con mis tijeritas o con mi esteca voy a estar cortando vamos a hacer lo siguiente voy a cortar aquí tú lo vas a hacer del tamaño que tú quieras si quieres que cada gajo vaya grandote bueno pues tú lo haces puedes calcularle más o menos así a ver si así te parece y cortamos y esta parte de aquí la voy a fruncir voy a hacer esto y lo voy a reservar aquí lo voy a dejar voy a hacer voy a ver cuántos me van a salir más o menos los tengo que hacer del mismo tamaño no puedo estar haciendo unos grandes unos pequeños tienen que ser más o menos del mismo tamaño y así me voy a ir con todos bueno miren tuve que hacer un poquito más porque se me estaba olvidando que también van los listoncitos que van abajo del moñito y la parte del medio no me estaba dando suficiente como para que quedara bonito bombachito vamos a hacerlo más o menos así y lo vamos a cortar le vamos a poner resistol para poderlo pegar y que no se nos mueva esto va a ir en la parte del medio ya lo acomodamos nosotros como podamos son piezas bien pequeñitas y a veces es dificultoso poder trabajar con ellas de esta parte de este pedacito voy a hacer dos tiritas las voy a afinar lo mejor que se pueda y estas van a ser las tiritas así bueno aquí tenemos todas las piezas vamos a ir agarrando pieza por pieza y la vamos a ir pegando voy a poner un poquito más de resistol bueno vamos a ir poniendo resistol en cada pieza y las vamos a ir acomodando y con el cabo de un pincel le aplanamos en medio porque si no hacemos eso al rato va a terminar gordo gordo esto de aquí seguimos con el otro gajo así vamos a ir acomodando cada gajito del moño hasta formar lo que es el moñito así me voy a ir yendo con cada partecita ocupé nueve gajitos habíamos dicho que eran siete porque yo hice uno anteriormente y con siete tuve pero este lo hice un poquito más grande entonces había huecos que no se rellenaban y lo rellené con dos más puse cuatro arriba y cinco abajo ahora vamos a poner el centro del moño este va a ir así es como va a quedar se fijan queda bien bonito y ahorita que lo coloreamos va a quedar mucho más más bonito es un moño de regalo cuando nosotros lo ponemos en el regalo siempre procuramos ponerle unas tiritas esas tiritas van por debajo del moño las tiritas del moño ya son opcionales tú las puedes poner si quieres y si no quieres lo puedes dejar así los moños se pueden arreglar de muchas maneras lo que voy a hacer es pegar y así me va a quedar mi moñito no requerimos mucho solamente paciencia para poderlo hacer y creatividad vamos a colorear esto este moñito lo voy a colorear y ahorita les voy a mostrar tengo aquí unas sombras de ojos que son como brillosa voy a mostrarles voy a colorear con el pincel y los polvos brillosos mi moño y ahorita te lo muestro ya terminé de colorearlo mire nada más que belleza es un moño pequeño que puede adornarte cualquier detalle que tú estés haciendo hasta una tarjeta recuerda este proyecto es un complemento de un proyecto que viene más adelante y que estoy segura que te encantará nuevamente te agradezco el que estés aquí conmigo acompañándome en cada uno de estos vídeos regálame un like si te gustó el proyecto y aquellas personas que todavía no se suscriben les invito a que se suscriban a mi canal para que así estén enterados de cada uno de los proyectos que estaremos subiendo comparte con otros todos estos materiales para que así muchos también estén enterados de todos estos tutoriales me encantó estar con ustedes yo soy amparo y estás en mi canal stephastash nos vemos en el próximo tutorial hasta luego